Vamos a trabajar mañana con todos los equipos de la Defensoría, de la Dirección de Género, para hacer conocer a la población los requisitos con los cuales tienen que contar para poder viajar con un menor de edad, tanto a las provincias como a los otros departamentos. Lo lamentable es que la gente desconoce que debe sacar un formulario de la Defensoría para poder viajar a las provincias. Esto está estipulado en la Ley 263, Trata y Tráfico, y en la Ley 548. Queremos disminuir la Trata y Tráfico, queremos concientizar a la gente que es necesario que identifiquen a sus niños cuando estén saliendo para desguardar tanto a la familia y desguardar a la población menor de edad.